Timonazo a la derecha. Columna de Rodrigo Javier Parada. El pasado domingo en la Argentina se eligió como nuevo presidente al autodenominado libertario Javier Milley. Después de 20 años de gobiernos socialistas que iniciaron con el mandato de Néstor Kirchner, Milley, una emergente de la política argentina, hizo su campaña insultando, gritando y humillando a todos sus contrincantes. En general, nadie se salvó de las ofensas que respetó en medios de comunicación y redes sociales. Disfrazado de superhéroe, usando una motosierra o simplemente vociferando en cualquier escenario, Javier Milley cautivó al 55% de los votantes y promete una reestructuración al interior del gobierno nacional. Personalmente, el estilo del nuevo presidente argentino me preocupa porque desde el inicio de la campaña ha anunciado que restringirá muchos aspectos que hoy día cualquier persona asume como elementales. Indudablemente dará mucho de qué hablar y eso le fascina. Es más, podemos dar por descontado que los choques entre poderes públicos y representantes políticos estarán a la orden del día. Por ejemplo, varias de sus propuestas tendrán que pasar por el filtro de la Corte Suprema y allí seguramente encontrarán límites infranqueables. Realizar la economía, eliminar ministerios, romper relaciones con países cuyos gobiernos sean comunistas y cerrar el Banco Central, son algunas de sus propuestas más llamativas. O sea, una especie de Rodolfo Petro, es lo que hoy tienen los argentinos. Una mezcla de todo lo malo que caracteriza a los últimos candidatos a la presidencia colombiana y sin ninguna de sus virtudes. Lo que el continente entero está empezando a experimentar es un violento timonazo a la derecha, especialmente al erradicar. Malos gobiernos de izquierda y su nefasta administración han llevado a los cuidados a adoptar por elegir mandatarios disruptivos e inexpertos que puedan terminar hundiendo a cada país. Es acá donde las instituciones deben mantenerse sólidas para proteger al Estado de Derecho. ¿Qué hacía mucho les parezca excesivamente paternalista? Es lo peor que hemos tenido desde nuestras independencias. Los ciudadanos esperamos un cambio y por supuesto una mejoría, pero en esos intentos puede ser peor el remedio que la enfermedad. Los argentinos con Videla y los chilenos con Pinochet saben muy bien de qué hablamos.